Fíjate, hace un mes que te perdí Y sabes que aún mi cuerpo huele a ti Tu ropa sigue en el armario y yo la toco Me meto en tu camisa y siento que es tu piel Fíjate, aún mi boca sabe a ti Y pienso que nadie va a quererte así Mi cuerpo intenta consolarse con tu almohada Pero estoy sola para compartir mi ser Responde, ¿cómo puedes saber vivir sin mí? A la deriva, ¿cuántas noches de amor lejos de aquí necesitas? ¿Cómo puedes saber si volveré a ser la misma? ¿Cuándo vas a aceptar que fui el amor de tu vida? Fíjate, nada más irte de aquí Yo me juré, no acordarme más de ti Y cuando quiero en otros brazos superarte Vuelve a mi mente el aroma de tu piel Responde, ¿cómo puedes saber vivir sin mí? A la deriva, ¿cuántas noches de amor lejos de aquí necesitas? ¿Cómo puedes saber si volveré a ser la misma? ¿Cuándo vas a cantar que fui el amor de tu vida? ¿Cómo puedes saber si volveré a ser la misma? ¿Cómo puedes saber vivir sin mí? A la deriva, ¿cuántas noches de amor lejos de aquí necesitas? Cómo puedes saber si volveré a hacer la misma Cuando vas a aceptar que fui el amor de tu vida Cómo puedes saber vivir de mí a la deriva Cuántas noches de amor lejos de aquí necesitas Cómo puedes saber si volveré a hacer la misma Cuando vas a aceptar que fui el amor de tu vida